La verdad es que bastante bien Voy a quitar esto de aquí La verdad es que bastante bien Con muchas ganas de comprobar cositas He ido haciendo cambios, pruebas Todo lo que viene a ser Pop a las redes Y a ver qué tal A ver qué tal ¿Qué tal? Vamos a comprobar en efecto. Esta va a ser nuestra nueva serie de chill. Todo el mundo somos conscientes, ¿verdad? Aquí vamos a hacer o deshacer mientras que no tengamos ninguna serie. No, 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 no. Vale. ¡Ay, coño, qué susto me he pegado! ¡Ay, coño! ¡Ay, coño! ¡Ay, coño! ¡Ay, coño! ¡Ay, coño! Vale, vamos a terminar. Yo creo que esto es lo que más nos renta. El tema de... ... 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 que por la noche es que no puedo hacer mucho ¿Cuánto dinero tengo? 1500 Vale, en cuanto amanezcan lo primero que voy a intentar es A ver, lo que vamos a hacer es hacer misiones Obviamente Una vez terminadas las misiones Durante, mejor dicho Vamos a ir a por... A ver si encontramos para evitar la infección Yo que sé, algún... Algo Vale, ya hemos encontrado el descenso de nuestra mina Vale, ya hemos encontrado el descenso de nuestra mina Mira que tampoco es muy profunda La quiero decir Vale, ya hemos encontrado el descenso de nuestro 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 desc Vale A las 4 de la mañana A las 4 de la mañana Puta de comer maíz Que por eso no me mola mucho Te da hambre Aquí se utiliza Cada uso Que para algo Gastas Un kit de reparación O no me jodas Un kit de reparación Vale Vale Quiero comprobar Aquí no tendré por casualidad Algo que me dé bebida A ver Puedo beber gasolina Pero creo que es mala idea Quiero decir No sé yo Ay no No sé yo No me jod Sky No sé yo Yo sé yo submarino Gracias por ver el video. 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 Gracias.